Solo espero que me perdones, nena, tengo tantas ganas de amarte, no, is it today not to say sorry? Cause I know that I let you down, is it today not to say sorry now? Ok, tu con memoria, ma, no solo física, había que meca, tu me llamaba y no quería compensar, el fumetante no se va a lograr, en mi estilo de vida, por favor comprende, que esto no pasó de repente, si esta a mi lado no me voy, Solo espero que me perdones, nena, tengo tantas ganas de amarte, no, is it today not to say sorry? Cause I know that I let you down, is it today not to say sorry now? We are CNCO, lo queremos, music!